Con el objetivo de ofrecer un servicio comunitario que contribuye al empoderamiento femenino, en la provincia de Pinar del Río se consolida el proyecto Espumaz que patrocina la Federación de Mujeres Cubanas. María Julia es una de las siete féminas que en el territorio se vinculan a la iniciativa que se basa en comenzar un negocio de lavandería y centrifugado en el hogar. Las compañeras de la Federación fueron a plantear lo del proyecto con esta empresa en La Habana que es Espumaz, porque yo en esos momentos no estaba vinculada al trabajo. Visitaron varias casas, hicieron un consenso entre ellas y entonces dentro del grupo me eligieron. Ellos vinieron, trajeron el contrato y demás cosas y entonces dentro de eso trajeron los carteles. Que me pusieron uno en el balcón para que se viera de la calle y me pusieron el otro en la puerta de mi casa. Aparte de que yo estoy ayudando a la gente de la comunidad, a las mujeres trabajadoras que no tienen tiempo para eso y que deciden venir a traerme las cosas, a traerme la ropa, para mí también ha sido muy bueno porque yo no tenía ingresos. Y a través de esto tengo un ingreso en el hogar. El proyecto Espumaz surge como seguimiento a los planteamientos del décimo congreso de la FMC relacionados con los insuficientes espacios para ofrecerle servicios a las trabajadoras y la necesidad de empleo y alternativas mediante la gestión no estatal que faciliten la vida de las mujeres. Es un proyecto que surge con la unión de servicios nacionales y servicios municipales para poder darle el empoderamiento a estas mujeres que están en el hogar, que son trabajadoras del hogar y que no tienen un ingreso para poder sostenerse ellas y sostener a las familias. Es un proyecto que beneficia también a la comunidad, puesto que todas las mujeres también que trabajan y que tienen unos horarios extensos la jornada pueden entonces vincularse a llevar la ropa a este proyecto. Hasta el momento Pinar del Río cuenta con siete espacios dedicados a esta función, aunque el propósito es seguirse ampliando. Ello contribuye además a que las Vuelta a Bajeras alcancen su autonomía económica, desarrollo y crecimiento personal. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, Canal Cubano de Noticias.